Música 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 Te lo bajaste, te lo bajaste Música 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 a gente, corre a mi hijo de puta x-ray, play quién está, quién está ¿qué pasó? ¿dónde están aquí puentes? porque el día de más será no me despacio estas están llegando They're over, they're over, they'll kill, they'll kill Mátalo, mata Hay 24 enemigos que salgan de ahí, ¡hielos! Buena Una tiene red Ay, hue putas, no me puedo salir Ah, ya Solo, mano Buena, buena, estaba muerto Ay, hue putas, atiende este medio de la nada Oh, ya sé cuál es Ahí está, ahí está, ahí está Sí, sí, sí Es normal que no nos den nada Avance, avance Está atrás de cero Vale, acérdate Ah, pero tú no tienes suficiente balas, espérate Eh, aquí tienes plata Yo lo compro, yo lo compro Qué rico, rico Bueno, ahí... La máscara, la máscara, huevón, hermano la tenía, hermano la tenía Ya, pero la máscara, no sé qué ayuda Ya tengo uno Cuando vas a ganar, ¿qué sirve? ¿Qué pasó, pachado? Pachado, 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 pachado Pachado, 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 p ¡Esta es mi perro! ¡Lenamos perros! ¡Esta es mi perro! No llegan ni cuenta que eres el último ¿Y el pato donde estaría? Sí, no, yo tampoco Tomate el mantel estando por detrás ¡Esta es mi perro! Había un man que también era el último Pues que era el último del equipo del man Hay dos veces que me matan al final el último me mata a mí y alguien más me remata y ganamos Mira el Megautija mató seis tipos, carajo clase asesino Me gusta matar Ahora sí mataste dos, facho